¿Cómo están? Buenos días, yo lista y de regreso con más información a detalle del pronóstico del tiempo. Qué bueno que todavía son en sintonía, muy importante destacar lo que nos espera durante este martes próximas jornadas en Monterrey. Y es que todavía durante esta jornada esperamos algunos chubascos ocasionales. La probabilidad de lluvia se mantiene en un porcentaje muy bajo, solamente en un 20% por la tarde, pero ahí está latente la probabilidad. Estamos hablando de precipitaciones muy ocasionales, estos chubascos se van a manifestar, especialmente se desarrollan en las zonas altas o en las sierras. El cielo es medio nublado a parcialmente soleado para esta tarde, con una temperatura máxima de 32 grados. Aparte de algo caluroso, también bochornoso, porque nos esperan altos índices de humedad para esta jornada. Luego por la noche 25 grados, ya descartadísima la lluvia, el cielo medio nublado y para el próximo miércoles regresamos a este bajo pronóstico de lluvia, pero presente, mínima de 22, máxima de 34 grados. La nubosidad es parcial a media, también para el próximo jueves, mínima de 23, máxima de 34 grados. La probabilidad de lluvia en un 30%, son chubascos ocasionales que también se extienden durante la noche del próximo viernes. Bajo reserva este pronóstico, muy importante darle un constante seguimiento para que nosotros le demos la información más exacta. El viernes, mínima de 23, máxima de 35 grados, el cielo medio nublado. El sábado, 37 grados de máxima, caluroso, aumenta más la temperatura, el cielo parcialmente soleado y otra vez baja esta probabilidad de lluvia hasta un 20%. En general, Escobedo, en San Nicolás, en Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, medio nublado ha parcialmente soleado, la probabilidad de lluvia solamente en un 20%. Los valores máximos oscilan entre los 30 a 32 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Buenos días. Gracias. Gracias.